Con el eslogan Ponete la camiseta, la Fundación Nathalie Daphne Flexer, de Ayuda al Niño con Cáncer, organiza una linda movida solidaria que se concretará el viernes 15 en Centenario Shopping Mall a partir de las 14.30 horas. ¿Cómo participar? Acercándose al stand, vistiendo una remera blanca, ingresando a su sitio web o enviando una foto al mail que figuran en la pantalla. Muchas gracias. Gracias.